Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ah, aquí pone que lado Ah, te la va a matar, fuck No sé que se fue para atrás Ah, la verga, mira Ah, es con un helicóptero Va cayendo un vato de Gulag, güey Le di con madre al del helicóptero, güey Que si lo mate, güey Lo mate ¿Mata a César? Sí, güey Al del Gulag Ah, que hay uno enfrente Al del helicóptero Está atrás de la casa Está atrás de la casa Está el revivio Ahí viene un vehículo Atrás de mí, güey Bate, ahí está ¿Te lo chingaste? Sí Buena, güey Buena, 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 buena Hay un por un arma Los idiotas que no se dieron cuenta Que estaba yo ahí al lado, güey Uy, me la mame, güey Qué raro ¡Mamete, brrán! ¡Hombre, güey! No, no es cierto, güey Estoy traído el trophy, güey Le troné, güey Es una mierda Lo mate, güey ¡Exacto, güey! ¡Exacto, güey! ¡Exacto, güey! Están abajo ya ves Está disparando a alguien abajo de ti wey eh Ohhhh, llévatelo, llévatelo MG Tactical grenade, por aquí Ahí está Ahí está Ahí viene un carro, oh Ya tiraron, le tiraste pedazos Sí, lo bajé, era uno Uy, fueron saliendo de atrás Ahora para atrás Baje uno Lo bajé los dos Ya ¿Tomas?